Greco-Romana Viste, dos cosas que se... Yo cuando veo una película de eso quedo confundido Le digo a mi chica, che mi amor, no sé No estoy confundido, no sé si llevarte a la cama o a un restaurant a comer una paella No sé, ¿entendés? La cámara se mete en huecos ricónditos, ignorados, el cuerpo Entra a la cámara, ¿entendés? No sé, viste, el cuerpo humano es como un pastel de carne en un tenedor libre, es mejor no saber que tiene adentro ¡Avanza la noche, avanza la noche! ¡Oh, la noche! Hola Fue Dios Yo soy ateo, cada vez que paso frente a una iglesia me hago la señal de la pus Le voy a presentar también a alguien que es casi como de la casa que es como de la casa Se va a sacar la ropa y va a subir a delectarnos a todos nosotros en bolas La turca helada al halle La turca helada al halle Parece que es de la casa Oye! ¡Vamos! 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 ¡A ver, nosa! ¡ ez, conducta! ¡Jajajaja! no les da bronca las personas que se levantan de buen humor yo desconfío de esa gente Mark Jackman, el que mató a Lennon seguro se levantó de buen humor hasta yo me hubiese levantado de buen humor si ese día me tenías que pedir un autógrafo a Lennon levantarse de buen humor no lo hacen mejores personas Hitler de buen humor hubiese hecho exactamente lo mismo o se piensa que hubiese dicho Guten Morgen que hermoso tíen hoy no voy a matar 15 mil judíen voy a matar 10 mil judíen Eva, poneme la palangan me voy a bañar pero con luxe nada de jabón en Rennon ojo, ojo, ojo también desconfío de la gente que usa barba candado las personas con pullovers a cuadros las personas que usan los anteojos de vincha los que pasean al perro con pullover para vos Mateo y de los turgidos todos buena gente desconfío de Starbucks que te da un palito para revolver un palito para revolver quiero revolver el líquido no saber si mi capuchino tiene anginas también desconfío del chabón que en la primer cita no te lo quiere poner yo no soy formatina tocame basta de mentiras tengo el top 10 de mentiras te lo juro ahorita ya está es parte del pasado a ese nunca más le atiendo el teléfono ni a un café con el mamón ni con el amor es solo la puntita no va a pasar nada como lo quiera dale Carmen te juro que no se lo cuenta a nadie si sabes que soy una tumba bueno como un poco de asado ahora mañana es dos rabiales en casa de mi mamá y mañana en la baña con los chicos el laburo total el lunes empiezo la dieta es la primera vez que me pasa pero si Alicia te juro que si me abrazó toda la noche este me llama hay muchas veces que me llama es la última vez que alquilo las minas al Salomón Rey para ver la parte en la que Silvia Pérez sale de la ducha en pelotas mira Gloria si yo tuviese el ojo con las pendejas tampoco me vestiría así que muestran todo que es agradable viste no Guillermo te juro que no jamás gané un concurso de contracción final mi amor al pet te lo vas a caer antes o después del partido espérame estaba pensando en la masaca de Denver a mí a mí si viene un loquito a matarme en la estrella de Batman yo me dejo que voy a esperar morirme porque hay en la bañera ahora como son las cosas esto pasa nada más allá esto en el Bafisi no pasaba no va a nadie estoy seguro que el enfermito ese se levantó de buen humor como sea todo todo esto me llevó a pensar en las pequeñas las tres pequeñas diferencias entre un estreno en Estados Unidos y un estreno acá en Argentina allá se estrena Batman y va un loquito y mata miles acá se estrena Soledad y Larguirucho y los que van se quieren matar allá hay grandes críticos reconocidos mundialmente como Peter Stralitz-Bansky en Saltim Banking acá estamos esperando que Roger Cosa aprenda algo de cine allá a la salida un gran estreno se preguntan ¿qué te pareció? a la salida del Bafisi acá se preguntan ¿qué es o ni este? y todo esto todo esto me llevó a pensar en las cinco pequeñas diferencias entre Friends y Corazón de Vidilo esto es una sorpresa en vivo para los que no saben Friends era una sitcom norteamericana donde seis amigos se juntaban en un bar que se llama Central Park a charlar y tomar café Corazón de Vidilo es una sitcom perrobesa en la que cinco amigos se juntaban a charlar y ver café en un bar del mismo nombre en Friends el guión tenía que tener un chiste cada 16 segundos en Corazón de Vidilo en los 16 capítulos no hubo un chiste a lo largo de sus 10 temporadas en Friends hubo artistas invitados mundialmente como Tom C claro Gary Oldman Bruce Willis en Corazón de Vidilo Julio Pirangeli en la última temporada de Friends cada actor cobraba un millón de dólares por casito los actores de Corazón de Vidilo todavía se están chupando zapatos porque es paz al final de Friends lo vieron 52 millones de espectadores pusieron pantallas gigantes en toda Nueva York acá en Corazón de Vidilo lo vieron ellos fue en el cabildo encima Mestre llegó tarde alegando que se había quedado dormido escuchando a Enrique Barbici el compositor de Corazón de Vidilo una de las grandes estrellas Jennifer Aniston estuvo actualmente actualmente estuvo casada con Brad Pitt hizo un bolo Brad Pitt acá Lilian Jellini en la actualidad y en el circo estuvo con Jorge Montiaudo ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravoza! ¡Bravoza! ¡Un aplauso para el turquitita! ¿Se vieron que hay porno shop con delivery? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Hola, mirá, mandame cuatro pinchilas y... Y tres papos. Ah, chicos, no hay papos. Vamos a mandar siete pinchilas. Ah, viene con una prueba de un tarro de vaselina, chicos. ¿Ustedes saben todo lo que hacemos los hombres simplemente para tener un orgasmo? ¡Un orgasmo! Chicas, no hay nada más feo que las caras de un hombre teniendo un orgasmo. ¡Gracias!